Esa mujer es muy mala Tiene al demonio por dentro Te está esperando que aceptes Para enredar tus sentimientos Pero si es que tú te casas Te llevará a la demencia Te hará como quiera Para quitarte la herencia Cuando no tengas billete Que estés en la garra plana Se le acabará el rúgate Porque tú no estás en nada No te apures, mujer, amiga Que no te apures, compa Y cuido si te cae No te apures mucho, mi compa No le hagas caso a Sanix Que está en demonio No te apures mucho, mi compa Con consejo de amigo, camarada No te apures mucho, mi compa Esa mujer lo que quiere Es pintarte el rancho No te apures mucho, mi compa Acuérdate que el día puro Queda con sanción No te apures mucho, mi compa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!